Y miren, tenemos la primera imagen de la telenovela Malverde, esta polémica telenovela que abandonó Fernando Colunga y que tuvieron que cambiar de protagonista a Pedrito Fernández, pues tenemos la primera imagen, esta imagen la filtró Alejandro Nones, quien también participa por primera vez en Telemundo, según recuerdo, a menos que mi memoria me haya fallado, pero según yo, es el primer proyecto que él hace con Telemundo. Publicó esta fotografía justamente de las grabaciones, es una de las escenas que ya se ha grabado, yo la verdad le diría a Alejandro Nones, Alex Tocayo, filtranos la imagen de Pedro Fernández como Malverde, no seas así, no seas cobarde, estaría padre, ¿no? Porque obviamente va a ir caracterizado Pedrito, no va a ir ni con sus chinitos ni nada. Pues va a ir con la capa de Segurito, ¿no? Ah, no, no es superhéroe. No, pero es que se pone una capa para cantar y luego se la quita y ya sea. Ajá, sí, sí. Pues yo creo que va a estar interesante ver también la caracterización de Pedrito, ¿no? De Pedro Fernández, de verlo vestido ya y caracterizado de Malverde. Bueno, esa es la primera imagen, es la primera imagen de la telenovela que pronto veremos por Telemundo. Ahora, descontrolen el chat, ¿ya la quieren ver o ya se les quitaron las ganas? Porque cambiamos de prota. Exacto. A ver, dígalo. Yo sí la quiero ver por ver a la historia de Malverde, ¿no? Uno de los Santos más famosos de acá del norte de México. Entonces sí es interesante, pero a ver qué decimos. Mira, Nancy Díaz dice, no me gusta la actuación de Pedro Fernández, ¿ok? Dice aquí Adri Soto, ya llegué, chicos, Alex y Jesús, gracias Adri. Esmeralda Victorino dice que no, que no le gusta. Esos son los comentarios que nos están escribiendo. Los que son fans de Columna van a decir, jamás en la vida, ¿no? Ya se les quitaron las ganas. Ya se les quitaron las ganas. Se ve interesante la novela, dice Tamalito. Raúl Pérez dice, hola, saluditos. Norma Andrea dice, San Juana, no comiences con tu drama. Ahorita te saludan, San Juana. Besote. Me encanta cómo se contestan, son bien intensos. Norma Andrea siempre los está diciendo, ey, tú, bájale, ey, dos rayitas menos. Gracias, Norma Andrea. Raúl, él le dice, Malverde sustituirá a la suerte de Loli en el horario de Telemundo. No, yo supongo que va primero 100 días, 100 días para enamorarnos, que ya está terminada la segunda parte. Ya la voy a acabar, por cierto, producer. Ya voy a terminar esta segunda parte y yo estoy en drama. Bueno, ya saben que mi vida es un drama. Yo estoy en drama, este, por cierto, apareció, ¿sabes quién? Felicia Mercado. Felicia Mercado. Felicia Mercado aparece en la segunda temporada de 100 días para enamorarnos de una señora así muy, muy, este, muy millonaria. Es que, a ver, ¿de qué otra manera puede salir Felicia Mercado? No hay manera, ¿verdad? Es como a Carmen Salinas que siempre le dan de pobre y de lánguida y a Felicia Mercado siempre le dan de señora copetona. Pues es que mientras tenga el pelo güero y la piel blanca, los clichés en la televisión siempre son los mismos, ¿no? Claro. Como si no hubiera señoras güeras pobres, ¿no? También, obvio. Claudia Ortiz nos saluda a chicos, dice, y nos envía 50 estrellas. Muchas gracias. Gracias. Blanca Morales dice, hola, nunca me saludas, Jesús. Blanca, si nos ves en Facebook, pues ahí sí, yo soy el culpable. Si nos ves en YouTube, es el producto. Y a ver si puedes saludar a nuestro canal farandulero, porque yo sigo teniendo el mismo drama. Uy. Y no, alcanzo a leer. Dale refresh. Ya le di refresh, ya lo utilicé, ya entré como tres veces y nada. San Juana Martínez dice, ustedes siempre saludan a los que les mandan dinero. Ay, por favor. Dios santo. Bueno, San Juanita. Ay, por favor. Ay, ya, ya, ahora caigo. Hemos saludado con más 50 personas en lo que va del programa en estos minutos y han dado 10 o menos de 10. Esa es la que le puso la regañiza a Normandre. Ahora caigo. Bueno, Roberto Nava nos saluda desde Monterrey. Salúdenme, chicos. Dice, Ray, ya te saludé, Ray, pero otra vez, ok. Dice, que a ti, Moro, cierto, produce la siesta y veo los mismos comentarios. ¿Ves que sí son los mismos comentarios? Oh. Los que están en los dos canales pueden darse cuenta que son exactamente los mismos. No sé qué está pasando, se volvió loco YouTube. Pues sí. Pero bueno, dice, chicos, yo soy güera y pobre, dice Delmira. Por dos. Sí, pero los clichés, los clichés de la televisión. Es lo que está pasando en este momento con Fátima Molina, ¿no? Ay, bueno, eso ya dijimos que lo inventaron. Bueno, pero pues tú mismo dijiste, ¿no? Que siempre hay morena, siempre hay güeras, que no sé qué. Esa polémica la inventaron para subir el rating y que ni les funcionó, ¿eh? Ya se me cayó el marcador. Saludos desde Los Mochis, Sinaloa. Saludos, Pati, Pati Fierro desde Los Mochis. Bueno.